Si vuelvo lejos, feliz ¡Voramos! 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 Aquí, abrimos los políticos para el aumento del peso de la minería. Rousse importante, d'ailleurs. ...de comprometidas, amarradas, que son cómplices de todas las decisiones que se han tomado en el sexenio, son las mismas que han aprobado los gasolinazos año con año. Yo les diría, pues vayan a reclamar a sus diputados. No tienen que dar muchas vueltas. Ahí en sus propias oficinas pueden armar la protesta. Las que quieren atraer para entregarles la riqueza petrolera. Por eso nosotros estamos en pie de lucha, en contra del gasolinazo, en contra del aumento del gas y de la luz, en contra de todos los gasolinazos, en contra de la reforma energética. En contra de la reforma hacendaria. Vamos a estar luchando. Que no nos vengan a decir los neoliberales que se afecta solo al 10 o 12% de la población que tiene vehículo particular. Les proponemos varias medidas para comenzar el plan de acción. Uno, colocar una manta. Pero además participamos en las diversas acciones ciudadanas que sean pacíficas. Cinco, también realizar una asamblea informativa. Con las cámaras industriales, sindicatos, universidades e iglesias para consensar. Ocurra privatizar el agua. Están dando una gran batalla nuestras diputadas y diputados constituyentes. Es el punto número uno de sus prioridades. Que no se abra la puerta a la privatización del agua. Y aquí les pedimos a nuestros diputados realizar las acciones que sean necesarias si se pretende por el PRI y el PAN echar abajo los dictámenes donde ya se plantea que está prohibida la privatización del servicio público del agua en la Ciudad de México. Vamos también a llevar a cabo... Propuso convocar un periodo extraordinario para modificar los impuestos a la gasolina. No aceptaron las otras fuerzas políticas. Pero vamos a insistir por esta vía porque lo podemos hacer permanentemente. También el propio gobierno federal puede echar abajo el gasolinazo. Los autobuses arriben de partout en el país con centenas y centenas de manifestantes. Y y y y y y y Música Música ¡Gracias! El amor, de una vez más se comprobó que para el amor persiste en condición. Y gritamos compañeros hasta allá atrás que salgan. ¡Se ve, se siente! ¡Que pueda resistirse al otro día ayer! ¡Sí, señor! Que le escuche el aplauso bien fuerte. Están presentes. Saludos también a toda la gente de allá atrás. Se les recuerdan a los dirigentes y a la gente Evitar el uso de pirotecnia, por favor, para evitar cualquier accidente. Están usando pirotecnia a favor de abstenerse. No usar pirotecnia para evitar cualquier accidente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dzk! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! a 500 metros de l'estrade y a toujours du monde à la foule et à la haine d'une épreuve la communique je suis chou je suis chou je suis chou Los que gusten ir al baño aquí, eh. Bueno, le fomentan la gasolina y vienen a prendernos. Viste gente, yo no sé cómo se deja de recalcarriar. Pues mira, por unos pesos. ¿Eh? Por unos pesos. Por unos pesos. Ahora es 11 horas y hay siempre grupos que llegan. Así es la vida. No, no, no tenemos que cambiar. No debe ser, pero es así. No tenemos que cambiar. No sé, pero por otra vez también la gente está harta, ¿no? No, no. 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 Que hagamos conciencia del importante papel que tenemos que ejecutar los perrenistas. Yo les pregunto, si no somos nosotros, ¿quién está convocando a la gente a manifestarse? ¿Quién está en las calles diciéndole a la gente que no permitamos el raconinazo? Tiene que ser el PRD. Tiene que ser nuestro partido. Tiene que ser el mes de febrero. Tenemos entonces que organizar. Estamos a existir. Aquí nos hicieron un jurídico que nos va a ayudar. Con todos los abogados de nuestro partido. Todos nuestros jóvenes. ¡Claro está presente! 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 Música 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 Música